Estudados estudiantes, bienvenidos a la asignatura de no metálicos y su comercialización. El resultado del aprendizaje será, al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar los recursos no metálicos a través de muestras proporcionadas y visitas de campo. Los temas a tratarse en la asignatura serán, en la unidad 1 vamos a ver el estudio de las rocas y minerales industriales, en la unidad 2 continuaremos con el estudio de otras rocas y minerales industriales, en la unidad 3 estudiaremos los yacimientos de rocas y minerales industriales de acuerdo a su origen, y en la unidad 4 estudiaremos la explotación, industrialización y comercialización de rocas y minerales industriales. El sistema de evaluación para nuestra asignatura es, 1. Evaluación de entrada, que comprende prerequisitos o conocimientos de la asignatura. El instrumento es prueba de desarrollo, no tiene ningún peso. 2. Consolidado 1, que comprende las unidades 1 y 2. Los instrumentos son, ficha de observación, y el peso es de 20%. 3. Evaluación parcial, que comprende las unidades 1 y 2. El instrumento es prueba de desarrollo, y tiene un peso de 20%. 4. Consolidado 2, que comprende las unidades 3 y 4. Los instrumentos, rúbrica de evaluación, y tiene un peso de 20%. 5. Evaluación final, que comprende todas las unidades. El instrumento es prueba de desarrollo, y tiene un peso de 40%. Y además habrá una evaluación sustitutoria, que comprende todas las unidades. El instrumento es prueba de desarrollo. 5. Y para terminar, les formulo la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que es importante la asignatura de no metálicos y su comercialización en tu formación profesional como ingeniero de amily ... ... ... ... Gracias.